La razón por la que empecé el programa mentor fue porque en mi primer día de universidad me sentí un poco perdido y no conocía a nadie y a través del programa mentor hemos hecho que los alumnos de primer curso se integren dentro de la universidad. Lo que he encontrado en el programa mentor ha sido un acompañamiento no de un profesor o de un tutor en el seguimiento académico e incluso personal sino de un alumno que en este caso he sido yo y el resto de compañeros mentores hacia nuestros mentorizados que da otra perspectiva que no es simplemente la académica. El programa mentor es totalmente necesario para alumnado en nuestro centro debido a que el seguimiento académico que ofrecen los profesores va ligado del seguimiento que podemos hacer los mentores en otras ramas como es en este caso del derecho en cuanto a los talleres jurídicos y a los debates jurídicos. La cualidad principal que hemos desarrollado en este programa y luego vamos a desarrollar en nuestro ámbito profesional ha sido la empatía, la empatía de entender los problemas que nos ofrecían los diferentes mentores y darle una respuesta a la vez de podernos meternos en su propia piel con estos problemas. Animo a que todos los alumnos de los diferentes grados que se encuentren en el último curso se embarquen en este proyecto porque no sólo va a desarrollar las habilidades de los propios mentorizados sino de los propios mentores como puede ser la empatía. La mejor experiencia que me llevo del programa mentor ha sido mi propio alumno mentorizado. No sólo se ha visto involucrado en la vida universitaria a través de su expediente académico sino que ha desarrollado diversas cualidades una de ellas la empatía puesto que ha sido elegido delegado de su curso y ha podido conocer los problemas que tiene en su propia clase.